Hola, muy buenas a todos Hoy os voy a explicar una forma de monetizar vuestros blogs utilizando publicidad, como convertir tu blog en una pequeña plataforma de publicidad o bueno, por lo menos en tu blog, poder tener la capacidad de poder vender espacios publicitarios en forma de pop-ups ¿no? Hay varias formas de hacerlo o meter banners o enlaces de texto o anuncios con texto y enlace, son varias las posibilidades que hay y depende si utilizas simplemente WordPress o si tu página está construida con otro CMS es un foro o es un APTC o es otro tipo de página que no tenga WordPress ¿qué sucede con WordPress? porque aunque esto que voy a explicar ahora lo puedes utilizar también en WordPress pues WordPress tiene algunos plugins en particular uno que os voy a que os voy a mostrar en otro vídeo que te permite meter banners rotando en vuestro en vuestro blog es decir tú vas y creas y configuras unos unos banners les pones categorías y luego te genera un pequeño código ese pequeño código lo pones en tus entradas o páginas del blog también tiene un widget para que lo pongas en la barra lateral y ahí tú pones yo que sé un número determinado de de banners que hay varias formas de hacerlo o poniendo la URL por un lado y la del enlace y la de la imagen por otro o si no también tienes la opción de pegar directamente el código HTML ¿no? esa es la forma en la que se hace con WordPress que voy a explicar en otro vídeo porque voy a explicar dos formas una que es únicamente para WordPress y otra que es para todo tipo de páginas web como si es una página de captura que has escrito tú en HTML utilizando Composer o cualquier cosa parecida ¿no? entonces pues hay dos formas para el que tiene WordPress y para el que no y esta sirve que os voy a explicar utilizando ListLip esta sirve para es la que os digo que sirve para cualquier página y os lo voy a empezar a explicar porque ya vais a ver que es muy sencillo que es casi todo copiar y pegar y tener un poco claro cómo funciona el invento y son cuatro cosas las que tienes que controlar y aparte es una cosa muy intuitiva que a base de jugar como hace pruebas que tú puedes ver previsualizar cómo va a quedar y cómo se va a ver tus banners entonces te lo facilita mucho y cualquiera lo puede hacer y más si te doy una explicación así en vídeo en la que vas viendo cómo lo hago todo entonces ahora vamos a ir a eso aquí tenemos todas las opciones de ListLip que algunos ya la conoceréis porque ya he escrito sobre esto en el blog y ya he hecho vídeos y si no aquí tenemos la opción de Create Popups luego hay la de crear los cookies que a los popups le puedes meter cookies pero eso ya es algo más avanzado y que dejaremos para otro día entonces vamos a ir a Mis Popups aquí tenemos bueno deciros que en popups aquí hay dos hay dos conceptos unos son campañas y otros son son los lo que son los perdón los popups en sí entonces esto creas una campaña le pones un nombre normalmente te piden la url pero luego el título te va a quedar la url si te vale así bien si no la cambias ya lo verás y luego la lo que entonces la diferencia es que un popup es un popup único creas una campaña creas tu popup y ahí se acabó el rollo copias el código del popup lo pegas donde te dé la gana y vale el popup va a circular pero en la campaña puedes tener ya veis aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis popups ¿no? y bueno y va a llevar más y en esta tengo de momento tres y ¿qué pasa? tengo dos campañas porque una está en una página en una ptc que se llama lightning clicks que es esta aquí este es uno de los popups lo podéis ver esto veréis como rota posiblemente ahora cuando refresca la página aparezca otro diferente se puede repetir es aleatorio y a veces se repite el mismo pero en general sale uno diferente bueno se vuelve a repetir este ya está el murphy haciendo las suyas vamos a ver si sale si consigo que me salga otro vamos hombre no me dejes quedar mal ahí está ¿ves? ahora ha salido este de plugins y temas de wordpress y así va la cosa según van entrando los visitantes a cada uno le muestra un plugin ok perdón estoy un poco a ver te muestra cada vez que refrescas la página te muestra un popup diferente es que me estoy liando entre popups plugins y banners con las tres cosas entonces vamos a ver este popup dentro lleva un banner esto simplemente es un código un código de estos de banner que te dan de afiliado que lo copias lo pegas y lo y lo conviertes en un popup le añades esta esta crucecita que la puedes configurar cambiarle el color hay tres modelos diferentes que es la de cerrar el popup ahí está y lo he cerrado ¿no? pues así funciona más o menos entonces ahora vamos a ver a ver si no me he perdido aquí estamos de nuevo entonces ahora tengo una página que es hispana esta y aquí todavía no tiene popup pero bueno se lo voy a a lo largo de este vídeo lo voy a conseguir y va a salir el popup aquí en esta esquina de la página igual que sale en esta esta como está más dirigida al tráfico hispano solo voy a meter popups de páginas en español y que estén en idioma castellano pues vale pues vamos allá a ver de nuevo a crear la campaña voy a copiar la primero la url del del sitio que me va a pedir ahora da de añadir nueva campaña ¿ves? ahí no sea solo me pide nombre es que como claro yo lo entendí mal como pone entra el el nombre de la campaña por ejemplo tu nombre de dominio pero no es necesario poner el nombre de dominio ni la url vale rectifico y que quede claro le puedes poner el nombre que quieras ¿no? entonces como es ecos del milenio que lo que lo dejo así en edm ecos del milenio y bueno ya está entonces acabo de crear la campaña ¿no? esto es una campaña que puede tener un popup nada más o puede tener varios hay otra cosa que que los diferentes popups de una campaña los puedes hacer circular dentro de una campaña o simplemente copiar el código de cada de cada popup en individual podéis hacerlo individual o rotativo ya lo veréis entonces vamos a ver el siguiente paso ya lo he creado bueno de momento no he creado nada está solo en la lista está inactivo y ahora tengo que ir a lo importante que es el creador lanzo el creador y aquí está y te da todas estas opciones de tipos de de banners y de formas de presentación los hay con formularios de contacto incluso si le quieres meter el perdón el código de tu autorresponder con botón con vídeo luego hay esto es lo que se llama el lightbox ¿no? que vamos a creer de este tipo de lightbox luego tienes el lightbox slidebar o pe con el inglés que me estoy peleando hoy con el inglés slidebar creo que lo he dicho bien ahora entonces lo tienes en este blanco abajo arriba con el chaval este el cartelito este que sale por aquí encima te puede aparecer aquí aquí o aquí ¿no? luego tienes el cornerblock que son que van a aparecerte siempre en una esquinita y estas son plantillas que tienes que tal cual que ya vienen prediseñadas con sus imágenes sus textos y tal entonces coges uno de estos y luego todo eso se lo modifica se le pones tus enlaces le puedes cambiar la imagen los enlaces el color tipo de letra y toda esa clase de cosas luego está el inline que lo puedes meter ya ves así para los widgets por ejemplo los widgets html de blogger o de wordpress o de yunla o de o de cualquier cms que tengan que tengan widgets en los que puedas meter html o javascript bueno y luego esta parte esto puedes utilizar un javascript creado por ti o importar el código y esa es una parte ya bastante avanzada como para verla otro día pero bueno hasta tenéis esa opción para los que seáis muy muy profesionales pero vamos a ir con el nuestro el este lo hemos creado en blanco es decir sin nada sin ningún contenido para que para que crearlo desde el principio y entonces vamos a lo he escogido como tipo lightbox que aparece aquí arriba yo no quiero que aparezca ahí arriba yo quiero que me aparezca en esta esquinita de aquí abajo entonces me voy aquí y cambio el lightbox por un corner block vale y ahora lo tengo aquí en esta esquina pero yo no lo quiero en esta esquina entonces creo que era aquí en opciones button left right y ya lo tengo de este lado que me interesa más aquí está el botoncito de cierre y como veis podéis aumentar la imagen se puede hacer desde aquí o se puede hacer desde aquí esas son sus sus configuraciones luego tiene las dimensiones de esto de todo esto en general pues están aquí el alto perdón el ancho y el alto que va a tener el espacio donde puedes ubicar tu pop up o tu banner o el texto o lo que vayas a meter aquí tienes las opciones para cargar nuevos templates o también tienes para añadir texto añadir enlaces lo de y para añadir icono para añadirle un fondo para añadir imagen y para añadir código html personalizado luego tienes la opción de añadir un botón y también la opción de meter un campo de correo electrónico bueno no vamos a utilizar estas últimas opciones la única que vamos a utilizar ahora y para haceros lo fácil porque vosotros en todos los sitios webs ptc o o páginas en las que estéis registrados como afiliados normalmente os dan incluso en el cpa los que estéis en cpa las redes cpa o como en clickbank o en gbisub muchas veces el creador del producto o el propietario de la página te facilita materiales de marketing que suelen ser banners y ya te puede suelen dar unos banners de diferentes medidas de las más comunes ya creados con tu enlace de referido con la imagen con todo y eso lo sabéis de sobra solo tienes que copiar y pegar el enlace de ese banner en tu página o en donde te lo pidan entonces voy a añadir html personalizado y bueno aquí tengo algunas opciones que no son demasiado interesantes porque esto no lo necesito ahora y bueno y ahora que hay que hacer pues pegar el código el banner aquí ni más ni menos entonces nos vamos ya tengo aquí una lista de banners de páginas hispanas y me lo copio el banner y me lo pego le digo pegar y ahora tachán aquí lo tenemos veis ya tenemos el banner habéis visto que fácil seguro que al principio con lo que me lié y todo os pareció que esto era todo mucho más complicado pero no es muy facilito entonces me voy a las dimensiones y esto está muy ancho me traigo el botoncito de cerrar para aquí vale aquí ya lo puedo guardar según voy trabajando en él y aquí tienes la opción de demo la que tienes una demo completa y la rápida la rápida es esto te la muestra sobre un fondo blanco y cómo funciona ya ves el resultado aquí está tu banner con su botoncito de cierre y si le das al cierre pues este es el efecto que hace vale final de demo tienes la completa que te muestra como fondo un blog como se vería en una página web entonces tienes este blog de prueba y aquí debería aparecer pero ahora no me aparece no sé por qué razón lo voy a intentar de nuevo a ver amigo dale azul wow ahora me funcionó vale vale bueno es que también hay que configurarlos bueno y puedes configurar por qué esquina quieres que aparezcan cómo quieres que aparezcan cuánto tiempo quieres que tarden en aparecer si solo aparece cuando haces scroll en la página hasta un tanto por ciento por ejemplo hasta que no bajas el 20% en la página utilizando el scroll tienes varias tienes varios disparadores diferentes y configuraciones vale eso todo ya lo vas viendo tú ya vas probando y aparte te voy a dar algún ejemplo por el camino vamos a ver aquí dejamos esto y ahora vamos a las dimensiones base y 500 está muy grandote esto y vamos bajando hasta que se va ajustando a las medidas de nuestro banner aunque de todas formas todo eso que se ve alrededor aquí se queda en blanco pero me gusta tenerlos más bien ajustaditos al tamaño que va a ser bueno ya está me he pasado de aquí ahora vamos a quitarle alto ahí lo tenemos el banner creo que es de 300 por 300 pero siempre le dejo un poquito suelto porque esto no hay otra no hay forma de que quede por encima siempre tienes que ponerlo así como un poco al lado entonces hay que contar con ese espacio bajo esto todo lo que puedo ajusto esto aquí y venga y ahora vamos a dejarlo a seguirlo dejando en la medida que más nos gusta al final me he pasado un poco casi entonces voy a subirle un poquito más aquí si bueno al principio es mientras no le pillas el punto claro dices bueno donde o no ahora tenemos la opción de modificar esta cosita que sale aquí de la cruz para cerrar la ventana esto está donde se encontraba aquí está botón de cerrar entonces tiene estas opciones le puedes cambiar el color vamos a ver cuál era el fondo de la página pues puede ir en suelo poner un amarillo que es intermedio vamos allá este amarillo por ejemplo en casi cualquier fondo que sea un poco oscuro se ve luego si le quieres poner sombra al botón que yo no se la suelo poner y luego tienes aquí para escoger los botones siempre me gusta más este y ahora también el tamaño está un poquito pequeño y ahora y ahí lo tienes pegadito a la esquina y me lo guardo ahora seguimos dándole opciones ahora el slide thing como quieres que aparezca la página estoy utilizando para todos el sprint bound este ¿qué es el sprint bound? pues mira lo guardo y vamos a ver la demo hace este así que rebota cuando aparece para llamar la atención vale luego cuando quieres que aparezca el banner es otra cosa que te expliqué antes o te nombré pues cuando por ejemplo la gente baje hasta el 50% a la página eso es una exageración tienes en salida cuando la gente se va a la página esto de close and scrolling back no lo he probado cuando bajen hasta el final del post cuando bajen hasta el final de la página o al final o después de pasar tantos milisegundos de que cargue la página esto es lo que suelo utilizar entonces lo configuro para que cada dos mil milisegundos o que perdón cada dos mil milisegundos no a los dos mil milisegundos que son dos segundos eso de los milisegundos es muy bueno podrían ponerlo en segundos perfectamente pues a los dos segundos de entrar a la página y que la página cargue por completo se debería de disparar eso es lo esa es la configuración que le he dejado podéis probar todas las demás y os vais aquí y la probáis y veis la que más os gusta no tenéis la frecuencia que no tenga límite que se muestre en cada visita hasta que el visitante lo cierre cada tantos días puedes poner cada día cada siete no esto queremos que se vea todos los días o hasta que se 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 restaure el navegador pues no yo lo voy a dejar es decir esas son las opciones que tienes y puedes escoger la que tú veas la que más te guste según tu interés yo lo dejo en el no limit porque se trata que cada vez que la gente entre a la página o dentro de la página que navegue páginas pues que el pop up vaya saliendo cada vez uno diferente eso es lo que buscamos ¿no? entonces lo dejo aquí y luego está lo de la cookie que bueno que es avanzado y ya es para otro día y tengo que ver bien las opciones que me da y y lo que bueno y lo que lo que se puede hacer con eso ¿no? que que ventajas tiene y luego también está la opción de wordpress que que creo que es un plugin para wordpress que hay ¿no? hay no es una opción que bueno creo que está un poco así como optimizada para wordpress ah pues tú no lo había visto ah puedes decir hoy es es impresionante ahora que lo veo no me había fijado en esto antes puedes decir en qué páginas quieres que se vea o no se vea el pop up de tu wordpress ¿sabéis que el wordpress las entradas y las páginas tienen un numerito o una idea ¿no? pues aquí puedes poner la idea con comas separadas de las páginas que se mire o las que no se mire o si se quiere solo se mire en categorías o que no se mire en determinadas categorías bueno esto está muy interesante y es casi para otro día y de todas formas en wordpress podéis utilizar esta opción que os estoy mostrando ahora del eSleep pero para wordpress casi mejor os voy a enseñar a utilizar un plugin que hay ya de wordpress para que es un rotador de banners ¿no? entonces ya tenemos aquí el primer banner vale entonces ya casi que lo podríamos probar ¿qué pasa? que para probarlo tengo que poner el código en la página bueno aquí está el botón de salvar y al lado hay uno que pone head code si le das aquí a ver processing te da opciones una es para wordpress y te da si ves aquí es donde te da la opción para descargar el plugin pero no no vamos a utilizar esto con un plugin wordpress lo vamos a utilizar con other sites porque aparte este vídeo como habíamos dicho es para mostrar cómo hacer esto en cualquier página sin necesidad de que sea wordpress si lo quieres hacer en blogger por ejemplo entonces aquí tenemos este pequeño script que lo tengo que meter en la página principal o en alguna página de la web que a mí me interese para que funcione el sistema el banner lo voy a copiar ahora voy a tener que hacer unas cuantas cosas para meter el código en la página que me voy a a saltar alguna para no alargar mucho el vídeo y ya luego lo vemos funcionar el primer pop up que os quería decir sobre esto que este código es el del banner cada banner que hagáis va a tener su propio código pero resulta que el que hay que meter en la página si quieres que funcione el rotador no es el no es el del banner individual este sino este de aquí que es el código para para todo el para todos los que vayas a crear porque aquí voy a meter como unos 6 o 7 banners ya veréis que también pausaré porque ver como construyo todos los banners uno por uno es un poco rollo entonces vamos a a lo siguiente que es meter el código en en el en la página en lo que es en el código de la fuente de la página donde quiero que aparezca el pop up bueno pues aquí tengo me he bajado el la plantilla del de la página y aquí antes de body pues le pego el codiguito este de aquí lo está este es el código de nuestro de nuestro maravilloso banner entonces ahora lo guardo y me lo vuelvo a subir al servidor esto lo tendréis que haber hecho más veces para otras cosas vamos a ver era layout php subir claro que va a decir modificarlos o sobre escribirlo ya está transferencia hecha entonces ahora este código ya está metido en el en la plantilla del de la página y ahora vaya al sitio que vaya de la página me va a aparecer el pop up en la esquinita esta o debería vamos a verlo carga la página 2000 milisegundos y veis ya tenemos el pop up funcionando ha funcionado ha funcionado muy bien muy bien entonces ahora la intención es hacer un rotador de banners no que solo salga este banner todo el tiempo entonces tenemos que crear más banners 2, 4, 5 los que tú quieras vale pues entonces voy a llenar esto ahora de banners en un momentito y luego vamos a hacer una prueba de refrescar la página y ver como los banners se van pues refrescando y cada vez muestra o cada dos veces o cada tres muestra un banner diferente pero bueno eso es porque lo estoy haciendo yo también todo el tiempo en mi ordenador pero como esta la página está viendo más gente en más sitios pues cada uno verá un banner distinto en cada momento no no tiene que ver bueno voy a crear los nuevos banners voy aquí estamos en la campaña EDM os acordáis y aquí hay un símbolo más le doy al símbolo más y aquí puedo crear el nuevo widget y este widget vamos a ver como le llamo le voy a poner el nombre del banner de lo que voy a anunciar ya podemos cerrar esta y ahora este va a ser visitas piratas vale un banner de visitas piratas copiar le voy a llamar vpiratas chachán pues bueno si casi me sale chachín que día tengo vamos a ver creador aunque bueno puede ser un chachín perfectamente esto bien ya veis volvemos a estar en este mismo sitio y entonces vamos a os acordáis era un corner block ahora vamos a hacer el corner block directamente desde aquí ya y aquí lo tenemos ahora como recordaréis lo podemos poner en donde queramos me lo traigo para aquí que es donde a mi me gustaba añadimos un módulo de HTML le pego el banner o el código y aquí tengo el banner otra vez de nuevo aquí adaptamos las medidas de ancho muy bien me traigo la crucecita para aquí hay un detalle normalmente como esto estoy utilizando una cuenta gratuita esto trae una marca de agua que no la veis porque está ahí abajo que se sale de la pantalla yo no sé por qué por defecto viene eso ahí tan abajo siempre entonces os voy a decir cuál es esto que pone crédito veis que pone top of set 407 bueno eso no sé por qué siempre por defecto aparece ahí abajo pero le dais para arriba más o menos hasta ahí no que le estoy dando al revés hay que restar 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 y va subiendo no vaya a ser que te ponga un impedimento porque no esté visible el la marca de agua esta de ellos porque bueno es como como la condición te dejamos crear banners los banners que quieras cojonudos y estupendos pero tienes que meter nuestra marca de agua y bueno normalmente te la meten ahí abajo pero puede ser que luego haga que tu página se mire mal o cualquier cosa entonces por si acaso yo lo suelo meter dentro de lo que es el propio anuncio antes se me pasó en el banner anterior luego lo arreglo y bueno veis que se queda por debajo no problem aquí está el código html pues aquí hay estas dos flechitas y lo subo entonces lo meto por encima de crédito y veis ya monta por encima que es lo que quería vale pues ahora bajo esto bajo esto y vamos a cambiar el alto y así lo dejo lo guardo aceptar bueno recordáis esto bueno el sliding el spring bounce para que todos hagan el mismo efecto a mi no me no me gusta que cada uno haga un efecto diferente ya todos los para una misma página quiero que hagan todos el mismo efecto la posición está bien cargar a los 2000 milisegundos la frecuencia la misma entonces ya podemos hacer la prueba del algodón veis ya tenemos otro banner funcionando pues vale aquí está ya creado y ahora fijaros que pone inactivo inactivo dar activo y activo y conste que a pesar de eso ya funcionó antes aquí en la página bien ahora ya tenemos dos banners ahora ya podría rotar entre estos dos os vais dando cuenta de lo que es el el pop up individual y lo que es una viene a ser una campaña un pop up pues es un pop up único que si solo quieres como os dije antes si solo quieres utilizar ese pop up de esa campaña tienes aquí el código a ver si carga aquí el headcode y si no si lo que quieres es que los muestre de forma aleatoria rotativos pues le coges el código del widget una cosa es el código del widget y otra es el código de los baños individuales creo que debéis de haber cogido el concepto si no también voy a escribir esto en un blog y que ahí también lo explicaré para que no se os pase bueno sigamos entonces voy a pausar un poco porque ahora lo único que tengo que dedicarme es a meter más y más banners hasta hasta el último que va a ser en el que vamos a ofrecer el servicio con el botón de pago vale pues ahora pauso y nos vemos dentro de un momentito muy bien pues ahora ya ahí como veis he creado todos estos banners que cada uno lo puedo mostrar individualmente o todos dentro del widget recordar que he puesto en la página el código del widget para que rote todos estos anuncios si os fijáis aquí os pone cuáles son visitas únicas y cuántos clics desde cuánto tiempo lleva puedes resetear los datos aquí puedes escoger si quieres que se vea en pc o en móvil es solo en pc o solo en móvil y aquí lo activas y lo desactivas y eso lo puedes hacer con todos y entonces te va dando unas ciertas estadísticas de cuáles funcionan mejor o peor vamos a ver por ejemplo aquí he creado dos que es visitasgratis.es y visitasgratis.es punto dos y eso que son son dos banners diferentes y entonces aquí voy a medir cuál de los dos banners hay uno azul y uno blanco cuáles me funcionan mejor según las visitas cuál es el que recibe más clics ya seguimos en unas estadísticas muy allá para los que os gustan mucho las estadísticas de todo de dónde nació y a qué hora saca el perro el que hace el click pero bueno te va dando una idea aparte son unos datos que luego le puedes pasar a tus clientes a los que les vendes la publicidad haces una captura de pantalla de esas pequeñas estadísticas y así saben cuántas visitas ha recibido su banner y cuántos clics en un tiempo determinado bien qué pena que por ejemplo no te diga cuántos del PC o del móvil cuáles visitas le han llegado de un dispositivo o de otro pero bueno es así delimitadito pero es para los que no tenemos otra cosa y no nos podemos comprar herramientas de CPA de estas que cuestan mil dólares para comprar esas herramientas primero tenemos que ganar los mil dólares y en todas estas las que te sirve para ganar los mil dólares cuando no tienes dinero o tienes muy poco entonces ya tengo una forma de por ejemplo utilizar banners para CPA y llevar un poco la medida de los que me funcionan mejor vale pero aquí la intención es conseguir vender publicidad en en tu blog no era era el título de toda la historia para qué era esto para vender publicidad en tu blog y cómo lo haces pues bueno puedes tener una página en la que expliques las condiciones que tengas los botones de pago en la página y todo lo demás pues a través de esa página vendes los pop ups y le explicas a la gente que son los que se miran en el lado izquierdo o arriba donde quiera que tú los sitúes en tu página según la ubicación de hecho puedes tenerlos en diferentes ubicaciones y cobrarle a tu cliente según en qué ubicación si es una ubicación en donde se expone más o menos y bueno y esa clase de cosas pero también puedes crear otro pop up en el que vendas directamente el servicio de visitas que esa es la idea que entre todos estos pop ups aparezca uno que te diga si queréis que tu pop up aparezca aquí haz clic aquí o dale a este botón o compra aquí entonces ese botón te va a llevar a la a la página de venta o a o a la compra en Paypal para que pagues en Paypal otra forma que tienes es por ejemplo puedes ponerle un formulario de contacto a ese a ese pop up que ahora os voy a mostrar cuál es el pop up de venta porque estos son los pop up de publicidad que he puesto que he utilizado banners míos propios pero se supone que tú aquí meterías los banners de tus clientes ¿no? que es a quién se lo vas a vender esto solo hago yo de prueba tú tendrás en un principio solo este último que voy a hacer ahora pop up de venta bueno meterás algunos de los tuyos claro para que no se vea vacío y que haya banners circulando metes 3-4 tuyos y bueno también les ofreces poca competitividad o competición y a qué me refiero con eso que estén poco competidos pues que pones un límite que ahí solo vas a exponer por ejemplo entre como un máximo de 25 banners los primeros que se compren los 25 banners no van a tener más competencia que otros 25 mostrándose ahí todo el tiempo o no o puede ser ilimitado meterte los banners que te dé la gana y tirar para adelante pero bueno el vender ese tipo de exclusividad de que los banners del cliente solo van a tener que competir con otros 20, 15, 10 o 5 incluso si quieres o 2 pues entonces eso suele darle más valor entonces vamos a crear ya por fin el banner de venta entonces le damos otra vez al símbolo más vamos a ver estoy grabando ¿no? sí vale le damos otra vez y ahora ponemos aquí en mayúsculas para diferenciar venta y nos vamos de nuevo al creador al lanzador bueno yo para la venta utilizo ya veréis una opción que hay por aquí que me gusta mucho en corner blog que es este del cartelito con la flechita que pone promote blog post y este se utiliza para promover que es otra función que puedes utilizar para promover los posts de tu blog ahora lo vemos funcionando bueno como en este lado no lo quiero le digo que bueno esto ya aprovecho y en opciones que me lo ponga para mi lado aquí izquierdo vale aquí tenéis el el popup que se va a generar con esto lo guardo muy bien ahora lo probamos aquí lo tenéis aquí lo tenéis y como veis por eso pone post blog porque aquí puedes meter enlaces a los posts de tu blog si te interesa pero aquí lo que vamos a meter va a ser un enlace a paypal.me y un botón de coin payments para que la gente pueda pagar con criptomonedas porque hay mucha gente utilizar coin payments es muy bueno porque hay mucha gente que está en fauces de todo tipo de criptomonedas que si bitcoins que si little coins que si spiderman coins y bueno tienen mil criptomonedas por ahí desperdigadas por internet en mil monederos diferentes y que al final no les sirven para nada que no saben ni en qué utilizarlas pues coin payments es una buena forma en la que puedes utilizar esos esos atos que tienes por ahí que no sabes qué hacer con ellos para anunciar tu página puedes pagar con coin payments bueno pero eso es aparte luego aparte de que las pasarelas de pago puedes escoger la que tú quieras puedes hacer que te paguen por skrill por payer por la con la pasarela de pago con la que tú trabajes bueno entonces habréis visto que este viene con un montón de elementos este es uno de texto que dice check out my blog entonces esto lo cambiamos y fijaros que bien eh anunciate aquí aquí y le metemos unos de estos uy ahora me he pasado aunque bueno así queda bien ¿no? si si le doy un espacio me saltará la línea no ahí muy bien bueno ahora tenemos este es van este ok perdón enlaces no me interesa vamos a ver otro enlace ves cada vez que que pincha sobre alguno de los elementos mira esta es una imagen que las imágenes las tienes que meter subirlas a algún servicio alojamiento imágenes a email sac a lo que se ingur eh tin y pick cualquiera con el que trabajéis y si no registráis en alguna que son todas gratis y aquí ponéis el enlace directo a la imagen y aquí en este caso es la imagen de la flechita que la podéis sustituir por otra por un por un emoticono por una flecha con otro diseño de otro color o que sea un gif animado no pues bueno seguimos con esto este no interesaba no pues le damos aquí a la papelera fuera y este fuera y ya he dejado esto limpito ahora para meter mi código aquí del del enlace al al pipalming y del botón de coin payments que aún tengo tendré que hacer una pausa para crearlo uno en particular para esta página luego ya veréis por lo que y bueno entonces ya voy a empezar con con esa parte de componer el anuncio de venta perdón pues bueno ahora vamos a seguir con lo del vender por pipal ¿no? entonces le vamos a dar un elemento un módulo de texto bueno entonces de ver de poner esto voy a poner comprar un pipal y aquí me lo dejo bueno esto el elemento de texto no me he confundido perdón aquí he puesto un texto simple y tiene que ser un enlace perdón perdón enlace 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 aquí está vale si ahora sí comprar un pipal 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 con mayúscula podríamos utilizar el código utilizar un widget html y meter crear un botón de pipal y meter aquí el código del botón de pipal yo aquí lo voy a poner fácil utilizando pues un enlace de pipal mid entonces pongo aquí comprar con pipal lo voy a poner más abajo porque aquí voy a cambiar esto que no he dicho el precio entonces ya tenemos esto pues lo voy a poner en mayúsculas perdón en negrita que me gusta más en negrita y aquí ponemos la url que nos interese porque es un enlace pues le damos a pegar y ya ves ya lo tenemos creado esto es un enlace con texto es un ancho link típico y corriente podemos cambiar cosas por ejemplo el tamaño me parece que se podía cambiar en algún lado que también esto sofre el faucet width en pixels de alto alto no sé 100% lo voy a dejar pero lo voy a dejar así ah y eso afecta a esto vale bueno bien lo voy a dejar así que ocupe dos líneas aquí y lo aproximo aquí bueno ya tengo creado mi flamante enlace de paypal para que la gente me pueda comprar me voy a anunciar de aquí 2 dólares un mes bueno 3 me voy a cambiar a 3 que que para un mes es muy poco pero bueno de todas formas esto no viene a ser un ejemplo tú luego puedes como te digo pues poner varios precios puedes tener una página en vez de esto aquí pone el enlace a la página de compra te creas una página de compra bien bonita y ahí le pones los botones de paypal y todos los que tú quieras eso ya es trabajarlo tú el caso es crear entre todos los banners que rotan uno que te anuncie a ti mismo y que ofrezca la la opción de comprar un espacio de banner que aparezca en la página durante todo un mes por el precio que tú aquí le indiques y que podrán pagar con con paypal o en este caso también voy a utilizar con payments que eso ahora me voy a tener que salir un ratito para crear el botoncillo que es y luego pegar el html aquí ahora vuelvo volumen no bueno pues ahora ya he creado el botoncito ese y se lo voy a añadir aquí con otro widget de html me pego aquí el html pegar y aquí lo tengo cuidado con la flechita que se me estorba por ahí por el medio siempre te lo ponen por defecto en la esquina esta es un poquito a ver esto para aquí la flecha la meto más para adentro y ahora pongo este aquí y bueno pues ya está montado al comprar con paypal y comprar con con coinpainers aquí tengo esto y ya está lo guardo porque como es para solo de ejemplo tampoco ahora me voy a matar mucho luego con calma luego con calma me voy a currar esto más en vez de esto directamente los botones voy a hacerme tranquilamente una página de ventas por si en vez de un solo banner quieren comprar tres y poder hacer por ejemplo ofertas descuentos lo que os había dicho antes de crear popas en diferentes ubicaciones en las cuatro esquinas de la página de distinto tipo y cada uno es cobrarlo a un precio según como veas bueno muchas cosas que puedes hacer yo solo te estoy mostrando lo básico y que veas la cantidad de cosas que puedes hacer como meter botones de compra enlaces textos imágenes y bueno cualquier código html que le quieras meter de banners y todo y todo eso creo que os vais haciendo una pequeña idea que a poco que empecéis a toquetear botones por ahí ya vais a ver como funciona todo a la perfección y bueno vamos a hacerle la prueba al algodón a ver spring bones el tal 2000 con el blog frecuencia todo listo entonces venga aquí tenemos nuestro maravilloso banner de publicidad de vender nuestros nuestros popups o nuestros banners en nuestra página te das cuenta esto ahora va a aparecer aquí a la que lo termine y lo active tarde o temprano a base de refrescar la página va a acabar apareciendo aquí ya lo veremos ahora a ver si no me a ver si no me da mucho la lata para eso bueno voy a quitar esto muy bien estamos aquí vale salimos de la demo entonces ah quería la demo es que quería probar una cosa con la demo es verdad vamos a probar esto mira comprar con paypal bueno va un poquito lenta pero bueno aquí está aquí pondría el cliente el precio que le pides que son 3 dólares siguiente ya esto lo debéis de conocer lo que es paypal y el paypal mi bueno aquí también teníamos pues coinpayme es la otra forma de pago pues 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 esto no permite abrirlo de nueva pestaña pues nada le doy clic directamente y nos llega oh que fallo bueno claro aquí no debe de funcionar porque además no está activo nada nada salimos de aquí y de aquí hay algo algo falló pero bueno esto no sucede cuando estás en la propia página ahora cuando aparezca la propia página comprobaremos eso mejor pero bueno viste que con paypal el simple enlace funcionaba lo del lo del botón este no sé por qué no ha funcionado todo aquí pero pero la página tiene que funcionar de hecho ya lo he puesto en otras y me funciona entonces ya esto ya está ya está hecho para que lo veáis y ahora pues esto era todo lo que teníamos que hacer y y ya está ahora ya no queda ninguna otra cosa que mostraros como van un poco como van como van rotando y a ver si nos aparece aquí nuestro amigo del del pop up de venta 5 4 3 2 ajá mira este es uno de las visitas gratis el azul ahora si le doy por ejemplo un clic me va a quedar marcado las estadísticas vale pues pues ahí en las estadísticas por ejemplo voy a ver que este ya ha recibido un clic y el otro no así que ahora va ganando este pero esto sucede cuando tú haces circular la página por ahí la gente va entrando a la página los va viendo ahí es donde mides a la que gente hace más más clics en el azul o en el otro en el blanco cuál te funciona mejor bueno vamos a movernos por diferentes páginas ya para que nos muestre diferentes vanes mira aquí está otro diferente vamos a esta otra página aquí sale otro en términos bueno sirve lo mismo cambiar de página que refrescar la página lo que pasa es que para que no se repita muchas veces funciona mejor el el cambiar de página dentro del sitio así como modo de comprobación luego cuando cuando te llegue la gente a visitar tu página iré a donde le dé la gana claro y lo hará como quiera pero el caso es que se van a ir mostrando uno y otro y otro diferentes pop-ups tuyos o de gente que que haya pagado por tenerlos aquí circulando vamos muchacho el que no da parecido es el de venta eso ya ay guay se me fue la olla ese no le tenía que dar ese ya sabía yo que nos iba a dar la brasa y que me va a costar bueno lo que no está escrito que aparezca porque esto suele ser así estás haciendo un tutorial y basta que quieras que salga el banner x para que ese banner no se le dé por aparecer y tiene que aparecer ah pero espera claro claro es que hice una cosa mal ahora me acabo de dar cuenta ajá vamos a ver vamos de nuevo a listlib que he cerrado la página no sé por qué ahí se me ha salido de la sesión vale amigo entra de nuevo estamos en mis popups ahí no pues está activo pensé que a lo mejor es que aún no lo había activado pero está está activo bueno vamos a probar que hace que funciona en otro navegador por ejemplo en el chromium vale que ha pasado con esta página fuera de aquí ya no se muestra aquí esta imagen ¿por qué? bueno el popup funciona solo que ahora no me lee una imagen y hace unas cosas un poco raras el chromium este bueno si va funcionando ¿ves? pero no le ha salido la ventanita que yo quiero que vea voy a tener que dar una pausa hasta que salga no voy a parar de hacer refrescar la página hasta que salga y luego os lo muestro porque si no no vamos a acabar nunca por fin lo conseguí bueno tener en cuenta que yo ahora estoy refrescando todo el rato la página yo solo que no he refrescado las cookies ni ni cosas por el estilo ¿no? entonces claro cuesta más pero ten en cuenta que tu página tú la vas a estar moviendo le vas a estar enviando tráfico desde las redes sociales desde PTC desde sitios de intercambio de tráfico o yo que sé o redes PPC lo que sea y entonces pues esto esta página se va a ver muchas veces y en cada una de esas veces se va a ver uno diferente entonces yo al estar siempre aquí dándole que te pego muchas veces pues se repite pero no pasa nada con eso al fin lo ha mostrado aquí lo tenemos tal como lo he creado ya hemos visto lo de Paypal como funcionaba y a ver el CoinPayment si no me deja ahora en evidencia ups ahora que cosa más rara lo habré puesto en un sitio que no corresponde vamos a comprobarlo aquí en otra página aquí lo tenemos veis aquí hice lo mismo en esta otra página se me retira ajá pues no me funcionan estos botones me voy a tener que inventar otra cosa con el CoinPayments este mirad haciendo el tutorial lo he descubierto los botones de CoinPayments por la que sea no funcionan en los en los banners estos bueno en realidad esto lo he hecho así muy a lo cutre claro porque ya veis que cosa y no tiene tampoco demasiadas opciones realmente lo que tienes que tener es una página de venta que puede ser un post de una página aparte que tengas tú creada con cualquier creador de páginas o un post de tu Wordpress o una página de tu blog cualquier cosa y haces una página de ventas con tus botones y con todo eso como estaba mandado con explicación con tu marketing con cosas bonitas que invitan a la gente a comprar y aquí en el dichoso banner este o pop up solo le pones el enlace a la página de compras que es lo que debía haber hecho desde un principio antes de mostraros nada pero bueno creo que lo básico lo habéis captado y creo que ya sabéis a estas alturas como lo tenéis que hacer pues bueno esta es la opción que os decía que es para cualquier tipo de sitio web aunque sea una página HTML hecha con blog de notas sabes tú le pegas el codiguito este del widget y ahí tiene y eso hace que circulen todos todos los pop ups y todos los banners dentro de los pop ups en los pop ups he mostrado los banners porque es lo más fácil copias el código al banner lo pegas y ahí lo tienes pero puedes hacerte pop ups muy currados con tu texto puedes ponerle enlaces y hacer un auténtico anuncio es decir puedes promover tanto banners como anuncios de texto o enlaces destacados puedes ofrecer también diferentes tipos de publicidad de banners de enlaces o variado o la mezcla de las dos cosas de enlace y texto imagen y texto yo que sé imagen y enlace ahí ya ya es jugar tú con todo bueno espero que no haberte vuelto la cabeza muy loca y no haberte confundido mucho miras tú en el post que de escribir al poco de terminar con este vídeo y ahí ya te explicaré las cosas que a veces con los vídeos al principio sobre todo el vídeo aunque llevo hecho muchos muchos siempre al principio me pongo muy nervioso y según avanza el vídeo pues ya me voy relajando ya me voy sintiendo más seguro entonces siempre prefiero también tener la descripción del vídeo o el vídeo tenerlo publicado en un post donde pueda explicar las cosas digamos como una lista como una especie de receta que pueda seguir paso a paso para que no te pierdas o por si hay algo en el vídeo que no entiendes lo que digo o si te confunden en cualquier sentido pues bueno con esto ya me despido ya sabéis esto está en listlib y aquí puedes crear estos popups tan hermosos y con todas estas opciones y que luego te dan bueno las estadísticas de la risa pero que de algo te sirven entonces con la misma me despido y el próximo vídeo que haga será para explicaros como hacerlo en wordpress con plugins que conste que esto aunque es hecho para páginas html de cualquier tipo o php también lo puedes utilizar en wordpress lo típico vamos a ver te vas a widgets como siempre apariencia widgets oi no si ya estaba aquí en el escritorio del blog da lo mismo apariencia widgets sí ahora vamos y lo mismo creas un widget de estos html javascript que andan por aquí bueno ya tengo aquí alguno ahora no no los doy visto y aquí mismo ya tengo el codito de este por aquí pegado ves aquí lo está esto es los popups en este blog también se miran popups aquí estoy promoviendo solo una solo estoy haciendo unas ofertas del robot cpa que podéis que podéis ver vamos a ver visitar sitio y ya veréis lo que sucede a la que carga la página bueno si no me quiere dejar mal claro este es un pesado veis herramienta para los superafiliados del futuro esto lo he creado con lo mismo aquí tenéis el simbolito de elishlib la marca de agua y esto es lo mismo solo que aquí he puesto un banner que sale aquí arriba otro aquí abajo y otro aquí y otro en el centro para comprobar cuál me funciona mejor otra que podríamos hacer claro he utilizado el enlace directo para los banners y en los enlaces pero podría utilizar por ejemplo un enlace trackeado por ejemplo un enlace TRT de estos de los de los propios que te da elishlib y aquí ya tienes un seguimiento ya más más decentillo entonces en vez de poner el enlace normal o el enlace del banner lo pasas por aquí y luego tienes unas estadísticas excelentes como estas ¿no? bueno no son muy excelentes porque no porque bueno ya veis apenas cinco visitas pero pero bueno es a lo que me refiero que aquí ya tienes ya te muestro algunas cosas más y bueno y que no es esto lo único ¿no? cada uno ya tiene unas herramientas de tracking propias ¿no? que le van mejor según según los profesional que sea el dinero que disponga etc ¿no? entonces podréis hacerlo con otras herramientas otro día os hablaré de herramientas de tracking y de clocking y de cosas de estas que hoy no nos vamos a parar aquí porque ya me tiró un rato larguísimo y ya va a ser hora de ir terminando el vídeo entonces ya sabéis dar likes o lo que sea según donde veáis el vídeo porque los publico en varias últimamente donde menos publico es en YouTube suelo tener más los vídeos en Dailymotion así que darle al corazoncito en Dailymotion no podéis dejar comentarios pero si lo que podéis hacer es compartirlo por muchos sitios y siempre solo subir una una versión como reducida más cutre en YouTube que ahí también lo podréis ver normalmente ahí pongo un enlace para que si lo queréis ver entero pues tengáis que ir a Dailymotion y entonces sea donde sea en YouTube Dailymotion y tal pues ya sabéis el pulgar para arriba y todas esas cosas que ayudan mucho para que os puedas seguir creando vídeos y a base de crear vídeos algún día haga buenos vídeos así que me despido todos vosotros hasta la vista